la verdad esta es una experiencia amigos que no se las recomiendo a nadie honestamente no se no se arriesguen a venir a hacer estas cosas a mí me pareció algo muy muy interesante ok creo que estamos otra puerta miren creo que aquí había otra puerta tal vez solo tal vez este también puede ser otra otra entrada pero creo que se ve más en montada que la otra bueno al menos ya no ya no estoy ahí adentro que era donde se sentía esa sensación no sensación no viví lo sentí voy a ver si puedo salir por por aquí imagínense si estaban esas marcas de víboras así de grandes todo lo que pueda haber pero si quieren si ustedes quieren y ustedes me lo piden que venga a grabar de noche yo lo hago obviamente no voy a venir solo voy a venir con varias personas le perdí unas diez personas que me ayuden o sea con las lámparas cámaras todo traer equipos de seguridad botiquines todo para cualquier cosa ok amigos creo que esto 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 ya se está descontrolando vamos a tener solo salimos de por la puerta pero entramos a otro otra parte entre otra parte y no puedo no voy a poder salir por aquí porque allá se ve la la cerca digo la la barda miren ahí hay un hoyo obviamente no voy a no voy a ver y no voy a entrar así es que ni me lo pidan que no voy a hacer ok aquí hay un árbol creo que este era el árbol no sé amigos pero hay un árbol donde cuenta la historia que se murieron y mataron muchísimas personas como pueden ver ahí hay una mesa amigos no me canso de decir que fue la sensación más 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 rara más bueno para ponerse la fácil ojalá que nunca tengan esa sensación y miren acabamos de llegar a una alberca la alberca está está a parecer todo en la amada no me imagino que animales debe de haber ahí o que debe haber ahí esto parece como una como una película de terror donde sale alguien ahí te ataca te lleva hasta el fondo del 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 alberca y jamás te vuelven a ver en toda la vida bueno es lo que me imaginé así es que imagínense el miedo que tengo que que estoy imaginándome esas cosas imagínense el miedo el miedo pero el miedo que me está dando ahora miren allá fue donde había visto la persona en esa parte si ustedes ven algo en el vídeo por favor déjenmelo saber y como les digo si ustedes quieren que venga yo voy a regresar pero obviamente con más personas pero vamos a entrar así y recorrer toda la casa y pues esperemos que esperemos que esperemos que podamos encontrar una salida porque yo no quiero no quiero regresar por donde por aquella parte porque la verdad si 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 me dio muchos escalofríos si estoy muy nervioso demasiado por eso estoy hablando mucho yo cuando me pongo nervioso hablo demasiado y ahorita es lo que estoy haciendo estoy hablando demasiado en serio se los aseguro yo no creo en estas cosas pero acabo de sentir algo muy extraño adentro de la casa ya recorrí todo amigos y no hay no hay otra salida al parecer esta puerta miren el gruesor de la puerta es como si no quisieran que nada entrara ni nada saliera de esta casa es muy extraño no es extraño que tenga puertas así de resistente y bardas así y voy a tener que cruzar otra vez la casa esperemos si y nada y no pase nada que todo esté bien esa es la casa como pueden ver c y y y y y y y Solo paso por la misma parte de la casa Y se me enchina la piel Ni siquiera me acordaba que se me había enchinado la piel hace rato ahí Y se me voy a enchinar exactamente en el mismo lugar amigos En el mismo lugar Creo que Creo que este es de De las ideas más locas que he tenido Y pues Fue una aventura pero Creo que era muy arriesgado meterse En todos los cuartos Sabiendo que había algo Que ustedes van a escuchar en el video Estoy seguro Casi Casi un 100% seguro Que van a escuchar los ruidos ¿Por qué? Porque ya me acordé Que aparte del micrófono Porque con el micrófono estoy grabando con otro teléfono Pero con este que estoy grabando O sea con el teléfono que estoy grabando No estoy También tiene el sonido Con el sonido Tengo Hagan en cuenta que tengo este conectado a otro teléfono O sea La otra pieza Miren Les voy a enseñar Miren Así Yo grabo con este teléfono Y ya solo le pongo el audio Al video este Así es que van a poder escuchar Bien clarito lo que yo escuché Y voy a aumentar el volumen en esas partes A todo Para que escuchen Y vean Por qué Por qué me puse así No recorrimos Bueno no recorrí Ni siquiera Un 10% De la propiedad Y con esa idea Tuve suficiente La verdad La verdad La verdad Sigo hablando Me pareció Me pareció Ver algo allá Me pareció Pero como les iba diciendo No recorrí Yo creo que ni el 10% De la propiedad Y con eso Tuve En la casa Si quería entrar Ustedes saben que Que yo si Si me atrevo a hacer las cosas Y si las hago Pero Eso se escuchaba muy grande O no se si las víboras hacen ese ruido Una víbora muy grande hace ese ruido O un animal Como no se No tengo ni idea Si aquí Hay tigres ¿Escucharon eso? ¿Lo escucharon? ¿Escucharon eso? Si lo escucharon verdad Tengo que revisar este Este audio Este video Lo tengo Que revisar En serio Que tengo que Re